Ya todo el mundo baila mismo y dicen que mi ritmo está acabando En este año presente, mi ritmo sigue pa'lante, pa'lante siempre pa'lante Y con la amor al triunfante, la gracia que Dios me dio No es ninguna bobería, y hoy se la dedico yo Y dicen, con sabor y alegría Ya todo el mundo baila mi sing Y dicen, con mi ritmo están gozando Ya todo el mundo baila mi sing Y dicen, que mi ritmo está acabando Y dicen, de parte de los muchachos Y dicen, somos boricua y cubano Y dicen, que hoy queremos saludar Y dicen, a todos nuestros hermanos Y dicen, el corazón le brindamos Y dicen, a este público presente Y dicen, que hoy le venimos a traer Y dicen, salsa y mi ritmo saliente Y dicen, ya todo el mundo baila mi sing Y dicen, con mi ritmo están gozando Y dicen, ya todo el mundo baila mi sing Y dicen, que mi ritmo está acabando Y dicen, mira como dicen La gente baila mi sing Y dicen, la gente baila mi sing Y dicen, la gente baila mi sing Y dicen, y dicen, la gente baila mi sing Y dicen, ¡hey! ¡A comer! Y dicen, que mi ritmo está acabando Y dicen, ay mira, mira, mira Yo vendo los pollos arrebatando Y dicen, que mi ritmo no está gozando Y dicen, para vacilar, para vacilar Mira con Fernando Y dicen, que mi ritmo, mi ritmo sabroso Y dicen, ay mira, mira, yo vacilo como el oso Y dicen Y dicen, ay, mi piñe dice Y dicen, ay mira, 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 mi amor